Es hora del análisis y del trascendido político, es hora de la red y te puede atrapar. Agencia Fronteriza de Noticias llega este 15 de mayo de 2020 a 17 años. Y en esta época difícil para México y el mundo, AFN refrenda su compromiso con la información objetiva y veraz para todos sus lectores. Agradecemos el apoyo mostrado hasta ahora y vamos por más. Agradecemos el apoyo mostrado hasta ahora y vamos por más.